Música Hoy vamos a conversar de un tema que tiene un poquito que ver con esto Las mascotas y la gente de la tercera edad Ha venido a acompañarnos Ana Sánchez de Rescue Paws for Youth Cuéntame, la gente de la tercera edad y las mascotas, ¿cómo es esta relación? Bueno, sí, muy frecuentemente los ancianos vienen a nuestros eventos de adopción Y nos piden que los ayudemos a adoptar un perro que les compagine con su estilo de vida Muchas veces los ancianos se han quedado solos, quieren compañía, han enviudado Los hijos se han ido de la casa, no ven a los nietos tan frecuentemente Y de pronto se encuentran con mucho tiempo Y quieren compartir su tiempo y su amor con un perrito que está necesitado Y en realidad el anciano viene a rescatar al perro Pero en realidad al final el perro rescata al anciano Hay dos rescatados entonces Exactamente Segundo experiencia, ¿qué nos podrías contar de los ancianos y sus mascotas? Sí, lo que sucede es que los ancianos frecuentemente nos dicen Hoy me he quedado solo, me siento con mucha soledad, necesito un acompañante Y ahí es donde nosotros empezamos a hacer nuestras preguntas Para hacer una combinación de mascota con el amo Que sea perfecta Por ejemplo, si la persona puede ser anciana Pero puede ser bastante activo Puede ser que caminan dos, tres millas diarios Quieren un perro que le guste caminar O que van a viajar Quieren un perro pequeño que puede ir en la maletica debajo del asiento Dentro de la cabina del avión Que se va de vacaciones con ellos Quieren un perro que a lo mejor ya está adulto Que no está como cachorro y muy revoltoso Un perro que los va a obedecer Y ellos no tienen que estar persiguiendo al perro y cayéndole atrás por todo el barrio Entonces hay una gran variedad de personalidades Y de características Y según el perro y el estilo de vida del anciano Pues hemos hecho combinaciones perfectas ¿Cuáles son los beneficios que tú has encontrado en esta gente que adopta nuevas mascotas? El beneficio es que un perrito que está bien compaginado con su dueño Le va a dar una compañía continua Un perrito alegre que lo hace sentirse menos solo Lo alegra Es muy bueno llegar a casa después de un tiempo Y encontrarse una cara feliz y contenta esperándonos El perro también hace que el anciano salga a caminar A tomar sol, el aire Que conozca a los vecinos Hay muchas personas que viven en apartamentos Y tienen que ir al parque de perros Y ahí conocen un montón de gente nueva Esta gente normalmente está retirada Pues no tiene muchas actividades Y tener un perrito como mascota O cualquier mascota Pues es una responsabilidad que tienes que seguir cumpliendo No todo perro va a ser ideal para su situación de vida Entonces normalmente el perro no debe de ser demasiado joven ¿Por qué? Porque ese anciano pudiera eventualmente tener que ir a un home Un assisted living O un sitio donde quizás no permitan perros Entonces es muy importante que la persona en esa etapa de vida Piensa por adelantado Y diga, bueno, ¿dónde voy a estar en cinco años? ¿Dónde voy a estar en diez? Y he hecho mis planes para que este perro me acompañe Porque los perros no tienen una vida de un año o dos años Tienen una vida larga Pueden llegar a vivir 15, 14 años, ¿no es cierto? Exactamente Entonces cuando un anciano adopta Tiene que darse cuenta que va a proveer por ese perro Por los próximos 10 o 15 años Si Dios quiere y puede Y si piensa que su vida puede cambiar Por cualquier enfermedad o situación Por lo menos que tenga un sistema de apoyo Y alguien que ayude a hacerse cargo De ese perro Cuando ellos necesitan esa ayuda ¿Qué historias tienes con gatos? Por ejemplo Los gatos son más independientes Y inclusive para cierta persona Pudiera ser hasta más fácil Porque no hay que llevarlos a caminar Ellos usan su cajita dentro de la casa Y pues bueno, lo mismo Yo te cuento que mi vecina Es una persona de la tercera edad también Y no tiene mascotas en casa Sin embargo, hay muchos gatos callejeros Ella ayuda a atraparlos y esterilizarlos Y también les da de comer Es una actividad que ella hace todos los días En la mañana y en la tarde Y yo creo que le hace mucho bien Esta es totalmente correcto Ese programa que tú estás hablando Es un programa que se llama Trap Neutral Release TNR Atrabarlos Esterilizarlos Esterilizarlos Y soltarlos Y soltarlos Y eso lo que hace es que la colonia de gatos No se vaya aumentando fuera de control Yo escuché una vez que dos gatos no esterilizados Pueden llegar a producir 72 gatos A través de las generaciones Bueno Ana, muchísimas gracias por haber venido Gracias a ti Siempre la pasamos bien contigo Y nos gusta que nos cuentes acerca de las adopciones En este caso, adopciones para gente Que está en la tercera edad Y quiere un compañero de toda la vida Te quiero recordar que los asilos de ancianos Muchos de ellos Permiten que el anciano vaya con su perro o su gato Siempre que sea bajo de cierto límite de peso Yo he adoptado personalmente gatos a asilos de ancianos Bueno, eso es genial Es una buena noticia para todos nuestros televidentes Exacto Ana, muchísimas gracias por haber venido Gracias Los animales son una muy buena compañía Dan alegría y responsabilidades ¿Qué mejor que eso para una persona de la tercera edad? Vamos a hacer una pausa Y al volver responderemos las preguntas que ustedes nos han enviado Como por ejemplo ¿Puedo saber si una yegua está en celo? ¿Puedo saber si una peña está en celo? Gracias por ver el video.